¡Hey! ¿Qué tal galácticos? ¿Cómo están? Mi nombre es Annal y en el día de hoy hablaremos de toda la información que ha salido acerca del DLC de los Santos Drug Wars que deben de saber porque hay que estar atentos porque ya solo faltan algunos días antes de que se suelte el tremendo DLC que pretende marcar un antes y un después en la forma de la que nos entregan contenido en GetOnline. Y es que hace unos días Rockstar soltó bastante información, yo que realmente quería hacer este video desde antes pero creía que era muy poca información pero ahora con todo lo que he recabado creo que vale la pena ver todos los puntos que tendremos, ¿vale? Y es que como les decía, ahora sí, hace unos días Rockstar News confirmó el nombre y el nuevo cartel DLC de GetOnline que lo están viendo en pantalla el nombre será Guerra de Drogas en los Santos Galácticos o Drug Wars como quieran llamarle confirmado que lo tendremos el martes 13 de diciembre disponible en todas las plataformas. Nos vamos por puntos para hablar de todo lo que han soltado y esa información que realmente necesitan saber, ¿vale? El punto número uno sería que regresa Ron a GetOnlineGalácticos, personaje que ya hemos visto dentro de GTA V incluso referenciado en GetOnline ahora vuelve seguramente con un papel más protagónico, yo creo que desde este punto en adelante ya podemos deshacernos de la idea de tener a Michael y Trevor que era algo que yo personalmente quería y que mucha comunidad quería Galácticos, ¿vale? Vamos con la segunda porque ya tenemos la temática del nuevo DLC, como su nombre lo dice Drug Wars pero un DLC muy psicodélico que se centrará principalmente en la venta de drogas seguramente o algo relacionado y en la parte de Blade Country, entonces ojito porque seguramente estos negocios no van a estar dentro de los Santos sino estén en la parte superior del mapa, cuidado con eso, ¿vale? También vamos a hablar del siguiente punto que el DLC será dividido en dos partes, así como lo escuchan este DLC será dividido en dos partes, algo que nos causa muchas dudas debido a que esto podría ser un DLC o muy extenso en cuanto a contenido o muy costoso en cuanto a dinero dentro de GetOnline hay que estar atentos, ojalá y Rockstar no vaya a meter un micro DLC y posteriormente lo vaya enriqueciendo ojalá y no sea así, ojalá tengamos un DLC bastante amplio desde el primer día, ¿vale? Vamos también con el nuevo negocio porque ya se confirmó que tendremos un nuevo negocio y lo tendremos dentro de GetOnline, de momento parece ser que no tenemos más información acerca si habrá un nuevo golpe, algo que mucha gente apuntaba porque ya pasaron dos años del último golpe pero parece ser que no habrá nuevo golpe, vamos a tener que esperar a la siguiente parte Por si fuera poco galácticos, los beneficios de GetA Plus también se actualizaron y fueron publicados dando un poco más de información acerca del DLC dejando mucho a detallar pero soltando información relevante Ojito, se habla de que vamos a tener un negocio portátil la posibilidad de instalar un negocio portátil dentro del nuevo BrickH 6x6 aún no se sabe si esta será una extensión dentro del propio negocio o se trata del primer negocio móvil dentro de GetA 5 algo bastante, bastante, bastante interesante porque yo realmente quisiera tener un negocio tipo el TerrorWrite tipo el Centro de Operaciones Móviles pero que dentro se pudiera suministrar o algo por el estilo la verdad, esto promete bastante, ¿vale? Ojito, también cabe la posibilidad de que tengamos un negocio estable o sea, en el mapa de GetA 5 y aparte de todo, el BrickH 6x6 nos sirva como vehículo de reabastecimiento o algo por el estilo, ya veremos, ¿vale? Es buen momento de saludar a los más cracks del canal las personas que dejan sus comentarios en el video o en los videos anteriores galácticos incluso en la sección de comunidad Recuerden dejar algún comentario y si van a estar apareciendo aquí en pantalla ya sea aportando un comentario chistoso o incluso una idea para los próximos videos Váyanlo poniendo, voy a estar leyendo todos y dando corazoncitos a lo desgraciado Entonces, ¡go, go, go! Sumado a todo esto, galácticos un filtrador ha revelado información bastante importante Ojito, este filtrador con anterioridad en otros DLCs ya ha acertado incluso en cosas más detalladas de las que soltó en este momento y es que toda esta información la podemos encontrar en GTA Forms les voy a estar dejando pantalloso por ahí, ¿vale? Habla de que tendremos 50 espacios nuevos para vehículos Atentos, esto no significa que vengan 50 vehículos nuevos no significa que nos van a incluir 50 garajes nuevos No, a lo que se refiere seguramente es a la posibilidad de comprar más almacenes para guardar los vehículos o sea, almacenes que ya existen dentro del juego Incluso cabe la posibilidad de que tengamos nuevos garajes Esto va a incrementar el costo del DLC y obviamente yo ahí les recomiendo que se compren garajes conforme los vayan llenando No se compren primero los garajes y luego los vehículos porque créanme, no los van a llenar nunca, ¿vale? También habló acerca de que hay algo llamado el escondite del yúgalo que aparte de todo va a incluir un taller Esto la verdad yo diría que va a ser el negocio base y aparte vamos a tener el Brickage 6x6 como negocio móvil Yo es lo que yo me imagino Sinceramente es como a lo que más le tiraría porque no, realmente no entendería por qué tendríamos dos negocios de lo mismo, ¿vale? Ojito Probablemente el escondite del yúgalo a lo mejor es la ubicación lo tendremos a DAX y aparte aquí es donde se tunea el Brickage nada más O sea, sea lo único que podemos hacer dentro de este escondite Ojalá y no sea así Ojalá este escondite tenga un poco más de interacción y no sea un The Music Locker 2, ¿vale? Por cierto, Galácticos no olviden dejar su like suscribirse y activar la campanita para no perderse ni de ningún contenido que vamos a estar subiendo a este canal porque se viene muchísimo contenido este año y los que siguen Galácticos muchas gracias También vamos a hablar de que soltó que vamos a tener cuatro armas nuevas el fusil de policía la Stone Gun la batuta y el subfusil antidisturbios Ojito armas interesantes porque son con temáticas de policía ¿Será que en un futuro o será que dentro de este DLC podamos ver algo acerca del DLC de policías? La verdad yo creo que para este DLC no lo vamos a tener porque el DLC de policías me parece una temática bastante grande solamente para un DLC Estas armas realmente me causan un poco de ruido porque podríamos estar hablando de tener un DLC de policías Vamos a dejarlo toda la suerte Recuerden que esto último es mera especulación ¿Vale? También vamos a hablar del siguiente punto porque di un poco más de información acerca de los coleccionables que vamos a tener y van a estar muy enfocados en la temática navideña porque serán los coleccionables de los muñecos de nieve Seguramente esto para soltar algún coleccionable ropa, conjunto o algo por el estilo Galácticos realmente esto creo que no es muy importante pero bueno ahí se los dejo por si alguno le encanta tener ese tipo de detalles amigos y juntar todos los coleccionables ¿Vale? Galácticos les dejo estos videos que salen en pantalla no olviden verlos nos vemos muy pronto y muchísima muchísima paz que agradable sujeto ¡Gracias! ¡Gracias!